hola damas y caballeros bienvenidos a una nueva edición para el canal si recuerdan hace unos días se había filtrado la posible fecha del trailer de spider-man no way home en dicha foto de la cadena mc se decía que el trailer llegaría para este jueves 10 de junio ahora lo que les quiero contar es que un usuario en twitter llamado george danus web afirma que su fuente dice que el trailer de spider-man no way home se lanzará el 10 de junio pero bueno este usuario dice que tiene una fuente que le ha dicho que el 10 de junio si saldrá dicho trailer este usuario ya había compartido información antes de que se estrenara la película de spider-man lejos de casa como pueden ver en este twitter antiguo él dice que su fuente le había dicho que el regreso de jk simmons era confirmado que iba a regresar para spider-man lejos de casa también le había dicho que el multiverso en far from home era totalmente falso y así terminó siendo y por último menciona que nick fury es un scroll creo que si tiene sentido ya que la secuela de peter rabbit se estrenará el 11 de junio y creo que quedaría muy bien para atraer más gente y que vayan al cine y que vean justamente el trailer de no way home lo que les recomiendo es que tengan en cuenta que las fechas pueden siempre cambiar sin embargo tengamos esto como un rumor y mantengamos las expectativas a medias les dejaré el enlace de twitter en un comentario fijado si les ha gustado este vídeo déjenme su like comenten y compartan ya que así me ayudaría muchísimo a que el canal crezca y suscríbanse para más contenido como este nos vemos en una próxima edición para el canal hasta luego la próxima edición para el canal Gracias.